Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti Mari, sin ti Mari, si estoy viviendo por ti ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo, me contestan que no estás Extraños parecemos, por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un corte a todo, y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo, me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre, por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío, así, así no puede ser Demos un corte a todo, y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo, me contestan que no estás Señor Siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Qué hermosa noche Qué hermoso cielo Hola DJ Y estoy tan lejos del amor Que tanto quiero Qué triste es todo Y todo es bello Pero el amor a mi lado no lo tengo La luna espera Quieto está el viento Y para mí nunca pasa este momento Tal vez mañana Mi amor te vea Ruego al destino Que mañana Así sea Mi felicidad sería si Mañana Mis brazos Me estrechen Mi boca Te desee Mi felicidad sería si sintieras Mi cuerpo Mi alma Y todo de mí Amor Mañana Amor Encontrar el cariño soñado Y correr Y correr Olvidando Un triste pasado Por querer Por querer Tu recuerdo Lo llevo conmigo Por amor Por amor Tu cariño Está unido Al mío ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Quién no tiene una ilusión? Él está Cuarta vida Quien no sufre por amor Es el que no lo olvida Es tan lindo Vivir como viven Los enamorados ¿Quién pudiera? Y es tan lindo Vivir como viven Los enamorados ¿Quién pudiera? Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más No sabes que a mi edad Como poder saber Si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Como poder saber Si te amo Si además cuando te llamo Me contestan Que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan Que no estás El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo Y yo estoy solo En la mesa de un café Con la ventana afuera Estoy viendo llover Estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno Recordándome tu amor Mi dulce amor Mi dulce amor de ayer Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Desde ese engaño de pasión Nos pone alegres Y a veces tristes Y es algo del corazón El amor Es todo y nada Te hace sufrir o soñar Es esperanza También angustia Y a veces enfermedad Cuando nos trae alegría Cariño y satisfacción Brilla en los ojos El cielo En milagrosa visión Pero no es todo en la vida Aunque nos clave un dolor Por más tristezas que deje A ti se muere de amor El amor Es todo y nada Es desengaño y pasión Nos pone alegres Y a veces tristes Y es algo del corazón Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé Que hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas Las horas que pensando Estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda Que se queda Y nunca está Y se llama Soledad ¿Cómo sufre un corazón? Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién Comprendo al final Lo que es Ver cómo su amor Que es mío Se fue, se fue No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién Comprendo al final Lo que es Ver cómo su amor Que es mío Se fue, se fue No sé No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré La amaré La amaré